Música Era feliz de su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Tenía un hombre un poco de margenio Ella se quejaba que nunca fue tierno Desde hace más de tres años Recibe carta de extraño Carta llena de poesía Que ha devuelto la alegría Que te escribía clima y sonrisa Y me diría quién era Que te mandaba flores por primera Que cada 9 de noviembre Como siempre sin tarjetas Que te mandaba un granito de violeta Y a veces suena y ella se imagina Cómo será que ella tanto lastima Será más de un hombre de pelo calo Sonrisa abierta y ternura en su mano Y si para quien sufre silencio Que puede ser su amor secreto Ella que no sabe nada Mira su marido Y luego se caiga Que te mandaba un granito de violeta Escribí a mi beso Y me diría quién era Que te mandaba flores por primera Y cada 9 de noviembre Como siempre sin tarjetas Y así te mandaba un granito de violeta 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 a su marido, y luego se calla. ¿Quién te escribía mis besos y de niña quién era? ¿Quién te mataba flores por primera? ¿Quién te ha ganado el bebé noviembre? Como siempre, sin tarjetas, sí. Te mandaba un ratito de violetas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!